A cadena perpetua fue condenado Fernando Matos Paukar, de 34 años, quien el 6 de julio del 2017 violara y asesinara a la menor Marjorie Giselle Ventura Puente, de apenas 8 años. La sentencia se dictó por los jueces Roberto Mesa Reyes, Luis Ojeda Cornejo y Miguel Valdeón Sanabria, del juzgado penal colegiado, en el penal de varones de la ciudad de Huancayo, donde el sujeto cumplía la prisión preventiva. La parte defensora apeló la sentencia. En las afueras, los familiares y padres de familia pedían cadena perpetua para el asesino, que el año pasado captó a la menor cuando iba a comprar una pastilla para su abuelito. La la ultrajó, asesinó y llegó al cadáver en un costal hacia Iscuchaca. Edgar Venturo, padre de la niña, agradeció la solidaridad de los huancainos, mientras Edgar Venturo, padre de la niña, agradeció el gesto solidario de los huancainos. Agradecer a toda la vecindad, a los padres, a todos los medios de comunicación, agradecer de apoyarme, de darme fuerza para lograr esta justicia que realmente es la cadena perpetua. No, ya los colegiados la van a ver, como dijo la fiscal, en el medio de apelación. Elsa Esteban, defensora pública de víctimas, señaló que además el sujeto tendrá que pagar la suma de 150 mil soles por reparación civil. Dijo que la sentencia demoró porque el acusado intentó aducir que padecía de problemas psiquiátricos. El público ha hecho su trabajo como le corresponde, también se ha logrado a través de la defensa pública del Ministerio de Justicia que se resalza el daño de alguna manera, aunque tenemos en cuenta que la vida humana no tiene precio, no tiene costo. Sin embargo, se ha conseguido de que se resalza el daño con una reparación civil de 150 mil nuevos soles. Efectivamente, ese hecho ha demorado el juicio, sin embargo, no han acreditado que el señor sufría de alguna anomalía psíquica.